Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a UCSG en la comunidad. Hoy abordaremos un tema muy interesante y que tiene que ver con las formas asociativas e inclusivas de producir y comercializar. Estas formas económicas alternativas son cooperativas y basadas en la solidaridad, la inclusión y el bien común. En Ecuador, el número de organizaciones y entidades financieras pertenecientes a la economía popular y solidaria aumentó de 5,241 en 2013 a 12,977 en 2017, según la superintendencia del ramo, lo que significa un crecimiento del 130%. Como la UCSG promueve este tema en auge en nuestro país, es lo que conoceremos en el programa de hoy y además compartiremos con dos personalidades muy interesantes. Veamos nuestros avances. Hoy en UCSG en la comunidad, te presentamos el proyecto de gestión inclusiva asociativa a playas de la carrera de comercio exterior de la UCSG, que mejora la gestión de los establecimientos de alimentos y bebidas ubicados en la zona costera del Cantón General Villamil Playas. Además, en nuestro estudio, conversamos con el estudiante George Williams, quien nos cuenta su experiencia de estudios en el exterior, en el Centro de Excelencia Internacional Sergio Arboleda de Madrid. Y en nuestro segmento Personalidades, Sandra Concha, propietaria de las tiendas de moda Sandy Fashion en Guayaquil y graduada de nuestra universidad, nos cuenta cómo la constancia y la resiliencia han marcado su vida. Empezamos. En el Ecuador, en el año 2013, había 2,053 asociaciones en el sector de la economía popular y solidaria. Cuatro años después, la cifra ascendió a 9,396. En la costa se concentra la mayor cantidad de asociaciones del sector no financiero, principalmente en la cuenca del río Guayas, además de la provincia de Santo Domingo de Los Áchiles. El proyecto Gestión Inclusiva Asociativa Playas de la Carrera de Comercio Exterior de la UCSG, mejora la gestión de los establecimientos de alimentos y bebidas ubicados en la zona costera del Cantón General Villamil Playas, a través de un modelo de gestión inclusivo asociativo. Conozcamos cómo lo hacen. El proyecto de gestión inclusiva asociativa a playas fue formulado por la Carrera de Comercio Exterior, parte de la Facultad de Especialidades Empresariales. El proyecto de gestión inclusiva inició en junio del año 2018 y tiene un periodo de tres años. Aproximadamente el presupuesto es de unos 13.000 dólares y tiene como beneficiarios a 350 personas de forma directa y aproximadamente unas 1.900 personas de forma indirecta. El objetivo principal es capacitar a personas que forman parte de asociaciones de derecho. Estas son catalogadas por la Superintendencia Economía Popular y Solidaria como organizaciones que todavía no tienen una vida formal. Entonces lo que buscamos es que formalicen sus actividades con buenas prácticas, con manejo correcto de la administración. Y por ende cuando ya hayan pasado por ese proceso de formalización, sean organizaciones de derecho y a la vez tengan una vida jurídica y por supuesto sean sujetos a crédito. Los alumnos y los docentes de la carrera imparten capacitaciones. Aquí hablamos de simplemente materias en lo que son administración, manejo contable, inglés para turismo a nivel básico introductorio y a la vez también temas de asociatividad y gestión inclusiva. Esto lo trabajamos en conjunto con algunas instituciones del Estado. Entonces cada viernes en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde realizamos estas capacitaciones presencialmente en playas. Es importante la inclusión social para estas asociaciones porque hay que recordar que hay dos esquemas empresariales. En las pequeñas y medianas empresas las utilidades se reparten de todas el 15% a todos los trabajadores. En cambio para la asociatividad todos los beneficios que genera este negocio son repartidos de forma equitativa para las personas que trabajan en él. Muchas de estas empresas o negocios nacientes no son sujetas a crédito. Algunos buscan trabajar con la banca pública pero lamentablemente se les cierran las oportunidades. Entonces al formalizar, al impartir estas capacitaciones logran un nivel de formalización de sus actividades y de sus negocios y por ende logran generar un historial de crédito apto para que puedan tomar algún crédito a corto, mediano o a largo plazo. Hemos trabajado con dos organizaciones, hemos trabajado con la organización Perla de Playas que tiene una licencia del Ministerio de Turismo para ejercer actividades para la redundancia turísticas y con esta asociación ya hay un esquema formal, ya tienen un presidente, un secretario, accionistas y eso permite que esta organización pueda optar por un crédito productivo. Agradecemos la participación en el proyecto de la Asociación Perla de Playas y la operadora turística Huanca Vilca y además el trabajo conjunto realizado con BAN Ecuador, el gobierno descentralizado del Cantón Playas y el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria. Y antes de irnos a un corte, yo como siempre quiero recordarles que estén al tanto de nuestro contenido, es las redes sociales, esas que aparecen en sus pantallas. Si tiene alguna duda o comentario sobre los programas de movilidad o quiere conocer sobre las áreas de incidencia de la UCSG, escríbanos y coméntenos. Ahora sí nos vamos a un corte y volvemos con más en UCSG al Mundo. Y en nuestro segmento UCSG al Mundo les voy a presentar a un estudiante que realizó estudios en el exterior en el Centro de Excelencia Internacional Sergio Arbolea de Madrid. Este centro es parte de la Universidad del mismo nombre, cuya sede principal está en Colombia, por lo que desde el año 2012 han llegado a la capital española más de 6,000 estudiantes colombianos y latinoamericanos para vivir una experiencia internacional y cultural. Por eso ya se encuentra con nosotros George Williams para contarnos más de ella. George, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero iniciar consultándote por qué razones decidiste irte de viaje al exterior a vivir esta experiencia académica. Bueno, me pareció una oportunidad que había que tomarla en su momento porque también lo vi como una forma para poder reforzar mis conocimientos en la carrera de comercio exterior. Por ejemplo, me acuerdo que también vimos materias relacionadas en el tema logístico, relacionadas con la globalización. Son temas muy actuales que se relacionan con los negocios. Y tengo entendido que mientras más profundidad tengas en dichos conocimientos a la hora de pulirlos y ponerlos en la práctica, pueden beneficiar también al país. Porque ya estamos viviendo tiempos en los que uno tiene una mira ya distinta, una perspectiva para ver de qué forma puedes ayudar de una manera global al país, sacando provecho. Esta universidad, digamos, tiene reconocimiento a nivel justamente de comercio exterior. ¿Qué te aportó esta institución en el exterior a tu carrera? Me aportó ampliar el panorama. O sea, no solamente como... Además de que también fue un viaje turístico, hicimos bastante turismo, también visitamos distintos lugares académicos, fuimos a la Bolsa de Valores de Madrid también, estuvimos en la Universidad de Salamanca. O sea, me aportó un panorama un poco más amplio. Porque a veces nosotros, las personas en general, tendemos como que a pensar de forma micro y no macro. Saber que todas las actividades que hacemos, todo está coordinado. Todas las actividades que hacen en el comercio exterior, todas las actividades que hace en un país, todas las actividades que hacemos nosotros a la hora de manejar nuestras finanzas, nuestros propios bienes, todo está relacionado. Entonces, cuando amplías ese panorama, ya tienes un mayor entendimiento. El tener un mayor entendimiento, ya sabes, te puedes desenvolver mejor. Ya sea a la hora de trabajar, de hacer prácticas o de estudiar. También me incitó a aprender otros idiomas también. Ay, qué bien. ¿Esta universidad tiene reconocimiento a nivel de comercio exterior? ¿Tú pudiste percibir que tienen, digamos, una experiencia interesante en esa área? Sí. ¿Sí? La verdad es que sí. ¿Tú lo que recibiste fue clases o también hiciste, digamos, sesiones, cursos? ¿Cómo fue? ¿Cuántos días estuviste? Yo estuve desde el 27 de septiembre hasta el 8 de octubre, pero el seminario fue desde el 30 de septiembre hasta el 4 de octubre. Ya. Fue un seminario en el que básicamente nosotros fuimos como oyentes. Te veían los profesores, ellos impartían las clases y al final de las clases hacíamos una sesión, como una ronda de preguntas, de cuestiones con el profesor en base a lo que él nos había explicado. Ah, interesante. Ajá. Y, por ejemplo, tú me dices que también estaba incluido el tema cultural. Es decir, tuvieron algo, pero ustedes también tuvieron oportunidad de recorrer, digamos, Madrid, etc. ¿Qué hicieron en esa área? Claro, o sea, dentro del seminario estaba incluido el viaje a la Universidad de Salamanca y a la Bolsa de Valores de Madrid. También, también este... ¿Hicieron otras cosas a nivel de turismo, etc.? Claro, sí, o sea, de forma personal, individual, entre nosotros teníamos el tiempo suficiente para hacer turismo. Si queríamos visitar algún otro lugar o queríamos pasear o hacer compras, claro, eso sí se hizo bastante. Qué interesante. ¿Por qué tú crees que es importante que los estudiantes puedan vincularse, digamos, con experiencias en el exterior? ¿Qué es lo que crees que, digamos, aporta a la carrera profesional? ¿Por qué crees que abrir las alas e irse a experiencias internacionales es interesante? Más que ser interesante, considero que es algo importante y necesario hoy en día, por el tema de la globalización. O sea, a medida que nos estamos conectando más y que se están cayendo las barreras culturales, porque cada vez tú puedes viajar y conoces a otro tipo de personas que resulta que piensan igual, que tienen los mismos conocimientos. Entonces, cada vez las barreras culturales están decayendo. Entonces, es importante que no hay que quedarse atrás, sino que hay que adaptarse a los nuevos cambios, que son fruto del resultado de la globalización. Entonces, creo que es importante que las universidades también emprendan nuevos tipos de convenios con otras universidades a nivel internacional. No solamente estoy hablando de Europa, puede ser Asia, puede ser otros países latinoamericanos. Pero sí, entonces, el punto es llegar a un punto en el que nos conectemos más. ¿Tuviste, digamos, contacto con estudiantes también de otros países? ¿Qué otros estudiantes estuvieron participando? ¿De qué países? En este viaje particular solamente fuimos los estudiantes de la Universidad Católica. Allá, ¿qué se juntaron con los que estaban realizando el seminario allá? No, solamente fuimos nosotros. ¿Solo fue el seminario para los estudiantes de la Universidad Católica? Así es. Ah, interesante. Sé que en casos similares se hizo algo con estudiantes de Colombia y de Perú, pero en este caso particular fuimos solamente, o casualmente fuimos solamente nosotros. ¿Cuántos estudiantes tuvieron la oportunidad de ir? Fuimos tres de comercio exterior, tres de ventas, tres de emprendimiento e innovación, y sí, solo ellos. Y ese seminario se lo hizo justamente para ustedes. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del seminario o de la dinámica que tienen allá en la universidad? Me llamó más la atención el tema, cómo me imparten las clases. O sea, son clases más interactivas. No estando, por ejemplo, yo doy mi clase y el que entendió bien y el que no, no, y chao. Bueno, o sea, es una clase en la que el profesor busca ir más allá, busca conectarse con el estudiante. O sea, busca crear un punto en el que el estudiante sienta una apertura generada por el interés para poder comunicarse con el profesor. Porque al fin y al cabo es un intercambio de conocimientos por parte del profesor, tanto también por parte del estudiante hacia el profesor, porque a veces el estudiante también se ve motivado a opinar. O sea, a veces los estudiantes también son autodidactas, tienen ciertos conocimientos que a lo mejor puedes compartirlos también. Y el nivel interesante de los docentes, porque se veía que tenían un nivel sobresaliente. Claro, sí. Sí, sí dominaban su materia. Qué interesante. ¿Alguna dificultad? ¿Qué es lo que se te hizo más difícil al cursar el seminario que tú dijiste, no, esto de aquí no estoy acostumbrado a hacer esto? El tema tecnológico. Ya, ¿por qué razón? El tema tecnológico porque dentro de los seminarios había una parte en la que hablábamos bastante de inteligencia artificial. Entonces, yo me di cuenta como que siento que estamos ya muy rápido, en ese ámbito, en la inteligencia artificial. Entonces, hay unos cuando uno te dice como que eso todavía me complicaba mucho. Y allá ya lo tenían dominado, digamos. O sea, para él... O sea, la explicación que nos dieron de la inteligencia artificial, sí, su influencia dentro de la organización, sí. Pero también el mundo de la tecnología avanza muy rápido y creo que hay que también irnos para allá. Un profesor ahí también dijo, puedes adaptarse o morir, metafóricamente hablando. Claro. ¿Cuáles son tus planes o proyectos a futuro ya como profesionales? ¿En qué año estás tú? En octavo semestre. Ya casi terminando. Claro. ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te ves? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en un futuro cercano? Estar preparado para lo que venga. O sea, si se me da la oportunidad de emprender un negocio, emprender un negocio. Si se me da la oportunidad de ser empleado y sacarle provecho a eso y también compartir mis ideales con los de la empresa, pues que así sea. ¿Hacer también posgrados a nivel del exterior te gustaría? Claro, sí. ¿Te proyectas también así? Sí. ¿Una maestría, qué sé yo? Sí, una maestría. ¿En qué área te gustaría? Maestría en logística. Ah, interesante. ¿Y es lo que te gusta a ti? O sea, ¿quieres especializarte en eso? Sí. Interesante. O sea, que para allá vas. Para allá voy. Muchísimas gracias, George, por acompañarnos en el día de hoy. Y nos vamos a un corte, pero al volver conoceremos a la propietaria de las tiendas de moda Sandy Fashion en Guayaquil. Ella es graduada de la UCSG y nos contará el secreto de su éxito luego de la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! Y de regreso en nuestro programa quiero presentarles a Sandra Concha. Ella es propietaria de las tiendas de moda Sandy Fashion en Guayaquil y graduada de la carrera de gestión empresarial de la UCSG. Ella desde muy niña empezó diseñando prendas, abrió un local en el sector de la bahía y hoy cuenta con tres locales en centros comerciales de la URBE. La creatividad, la constancia y la resiliencia han marcado su vida. Veamos. Hola, bueno, yo soy Sandra Concha, diseñadora y propietaria de las tiendas Sandy Fashion. Estudié aquí, en esta hermosa universidad que ha cambiado hartísimo. Me gradué en el año 2002 de la Facultad de Economía, la carrera de gestión empresarial internacional trilingüe, o sea, salí hablando inglés y francés. Ay, los años de la universidad fueron maravillosos, realmente aprendí muchísimo dentro de las aulas de la facultad. Conocí gente maravillosa de la cual soy amiga hasta el día de hoy. Dimos los primeros pasos en el tema de emprendimiento. No existía una carrera de emprendimiento como tal, pero la gente que estudiaba gestión empresarial tenía como una idea de ponerse su propio negocio, de abrir su propia empresa. Entonces, o habían personas que ya tenían sus emprendimientos y estaban solamente queriendo tecnificarse, sacar un título universitario y era gente muy, muy joven. Yo, desde que soy muy niña, he estado envuelta en un mundo de moda. En mi casa siempre ha habido una máquina de coser. Ojo, mi mamá es odontóloga, pero a ella siempre le ha gustado coser cuando estaba muy estresada. Y yo era de las niñas que utilizaba su máquina para hacerle la ropa a las muñecas. Yo diseñaba ropa, ya desde el colegio diseñaba uniformes de las cheerleaders. Parece mentira, pero mis diseños todavía los utilizan. Yo siempre buscaba una carrera que sea afín a eso. Entonces, gestión empresarial y la carrera de economía se alineaban al hecho de que te daban todas las herramientas para que tú puedas crear una empresa y tener una empresa. Mirando hacia atrás, para mí el valor más importante que he cultivado es la resiliencia. Que como comentábamos, a veces se nos hace un poco complicado saber qué es. Es el hecho de que te caes, te limpias el polvo y te levantas. Continúas, aprendes del error cometido y rectificas. Cuando tú tienes un negocio, tu negocio es como tu hijito. Entonces no quiere que nadie te lo toque, nadie te lo critique, nadie te diga que esto está mal. Pero si tú tienes esta mentalidad como emprendedor de sobreproteger tu emprendimiento, estás equivocado, estás errado. Tú necesitas de la crítica de los demás. Necesitas también del apoyo de las personas que estén contigo, del apoyo de tu equipo de trabajo. Saber confiar en las personas que trabajan contigo. Mi casa tiene mucha vegetación, muchas plantas. Me encantan las flores, me encantan las hojas, me encanta lo verde. Entonces tú vas a ver dentro de mis colecciones que siempre hay un patrón que guía con el tema floral. A veces en blanco y negro, está la hoja sublimada en blanco y negro. Otras veces colorida, otras veces solamente detalles. Otras veces simplemente estaba de color verde, rojo. Tonos de alegría. Uno de los tonos que, aunque son muy comerciales, pero no los ves mucho en mi tienda es el negro. Ya. Sin embargo ahí está el negro de transición para poder combinar las otras prendas. También mi inspiración, 100% son las mujeres. Para mí, bueno, ser mamá, anhelo, por favor, amo a mi esposo. Tenemos 14 años de casados, bueno, un matrimonio súper bueno dentro de todo. Así, ha habido problemas y todo, pero cariño, amor siempre. Él es una persona que me ha ayudado muchísimo en este último trayecto. Cuando me convertí en madre, él tenía un trabajo, trabajaba en relación de dependencia. Nunca ha hecho nada en Sandy Fashion hasta que fui mamá. Y hasta que me vio que estaba como que alterada, como que no podía. Y yo en ese momento estaba buscando una administradora o un administradora, alguien que me ayude, porque yo no puedo, yo no puedo descuidar mi hija que recién nacía. Y tampoco quiere descuidar a mi otro bebé. ¿Cómo hacemos? Entonces él me dijo, sabes que no, yo voy a renunciar y te voy a ayudar, voy a trabajar en Sandy Fashion. Y bueno, entró a Sandy Fashion a organizar Sandy Fashion. Yo necesitaba eso en mi vida, realmente tenía mucho desorden, porque los creativos somos así. Yo trabajo con negocio de moda, de ropa como tal, desde que estoy en la universidad. Y como tú sabes, bueno, diseño desde que estoy en el colegio, o sea, toda mi vida informalmente. Formalmente yo abrí un negocio en la Bahía allá por el año 2000. 2000, sí, fue por el año 2000 y yo todavía era estudiante en la universidad. No sabes, era un poco complicado porque estudiaba en la universidad y tenía el negocio. Y bueno, para mí la Bahía fue esa escuelita de la vida. Era el complemento ideal para mis estudios universitarios, porque yo aprendí en el trabajo, en el tratar con los empleados, en bueno, ahí darme cuenta de qué es ser un líder. Porque cuando yo era solita y hacía la ropa y la vendía, no tenía nadie bajo mi cargo. Pero cuando ya empiezas a tener empleados, ya empiezas a tener personas que trabajan para ti en talleres, empiezas a darte cuenta que tienes una responsabilidad enorme hacia esas personas, hacia esas familias. Y no puedes dejarte caer, no puedes tampoco cometer errores. Y si cometes un error, tienes que tratar de enmendarlo enseguida. Entonces, eso me ayudó a crear una conciencia de responsabilidad. A veces nosotros pensamos que porque estamos en un centro comercial, en un mall, en una calle principal, nos va a ir muy bien. Para nada, ese no es el secreto del éxito. Tampoco el secreto del éxito es acumular el dinero y gastártelo en vanidades. No, el secreto aquí es tener una vida digna, poder dar trabajo. Para mí el éxito es que haya personas que puedan tener un ingreso para sus familias en base a Sandy Fashion. Para mí el éxito, ahí está. Creo yo que los emprendedores, yo como emprendedora, estoy aprendiendo todo el tiempo y cambiando mis maneras de hacer las cosas para poder mejorar y poder brindar algo mejor a los clientes y también al medio ambiente. Agradecemos a Sandy por contarnos su historia, que es ejemplo de empoderamiento, disciplina, talento y amor a nuestro país. Y yo me despido, no sin antes recordarles que busquen nuestro contenido en las redes sociales. Hay testimonios muy interesantes y acciones de la UCSG y organizaciones diversas que trabajan de la mano para desarrollar distintos proyectos en favor de la comunidad. Y como siempre, yo los dejo ahora con las palabras de la vicerectora, doctora Mónica Franco Pombo, para cerrar nuestro programa. Conmigo será hasta la próxima semana. Chau, chau. El día de hoy hemos observado cómo la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en conjunto con la comunidad, trabaja por la mejora de la gestión en establecimientos de comercio y alimentos y bebidas del Cantón General Villamil Playas. También hemos visto el crecimiento de los negocios emprendidos por los egresados de esta universidad. La relación entre nuestros estudiantes y la comunidad potencia el desarrollo de los proyectos de vinculación y permite un mutuo aprendizaje que marca la vida y el desarrollo profesional de los futuros egresados de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los esperamos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!